Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me amó a mí Desde el día aquel En que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tu mamá Lo más bello que tengo Eres tu mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor Mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño Y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Que me dé la bendición Que me dé la bendición Mi corazón Mi corazón Mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor Mi Dios Yo te amo a ti, mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad No tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé que seas mamá Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor, mi Dios Yo te amo a ti, mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad No tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé que estás mamá Mami, gracias por darme la vida, te amo mucho Eres un regalo que Dios me dio I love you, mami I love you, Bella Te amo, mami We love you